Música 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 Lo siento, ya estamos muy gordos Mejor deberíamos dejar la fritanga y vamos al fitness Vamos pues, empezamos a ir mañana A las 6 de la mañana Tenemos que ir al gym y ponernos Ven, ponlo salvaje Mira, mira, mira Mira quien es, quien es Ese es, yo ya lo he visto Un montón de videos Música Normal Música Vamos, vamos, vamos Música Gracias, gracias por ver los videos Música Nosotros escribimos una canción para que la canción Claro, mándemela para ahí, nosotros la grabamos. De verdad, de verdad. Sí, hombre, dale. ¿Nos podemos tomar una fotito con vos? Sí, sí, no hay falla, no hay falla, tomémosla. Sácate el celular. Dale, tomatelo así. Gracias, hermano. Dale, gracias. Dale, dale. Oiga, yo lo quiero mucho, oiga. Luco, mi hija ya no me va a creer que me tomé una foto con Redimido. Ni mi mamá me va a creer, ¿no? ¿Qué? ¡Pero yo no soy Redimido! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!